Perú es el mayor productor mundial de cocaína y aún cuando los cargamentos de drogas se dirigen esencialmente al mercado internacional, la masiva oferta local ha incrementado el número de adictos. Las autoridades de salud calculan que la población de adictos a las drogas y el alcohol supera el millón de personas. Adictos que naturalmente necesitan y deben rehabilitarse. Vamos a llenarnos de Dios, vamos a llenarnos de su presencia y vamos a poner nuestras vías a un lado. Son centenares los centros de rehabilitación y clínicas de recuperación. Por lo general las terapias son prolongadas, unas más exitosas que otras, entre ellas las terapias láser. Aplicamos el láser en diferentes puntos del cuerpo y va a haber la sensación de bienestar. Eso es lo que va a producir el láser, la sensación de bienestar, porque trabaja en el hipotálamo produciendo una sustancia que se llama endorfina. Estas terapias combinan la medicina occidental y oriental. En los puntos de acupuntura colocamos el láser de baja potencia. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos un tipo de acupuntura pero sin dolor. Pero la rehabilitación dependerá en gran medida del paciente. Se necesita lo que se llama fuerza de voluntad. Hacía daño a mi familia, entonces he decidido seguir esta terapia para poder dejar la ansiedad o el cigarro. La adicción a las drogas es un reto mayor, dura batalla, en la que muchas veces se refiere el auxilio de Dios y la fe. La sangre de Cristo tiene el poder y cómo será con la herida y cómo será con la herida. En Lima, Ricardo Burgos, Noticieros Televisa.